¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos a nuestros héroes equipados. Como veis, palabrería. Y entonces van desapareciendo bloques. Esta aventura se tiene que hacer en dos partes. Tenemos que completar una parte, luego reiniciar la aventura y hacer la otra parte. Sabéis que hay aventuras que se pueden hacer del tirón y en este caso esta no es una de ellas. Entonces veis que aquí hay botones. Uno verde, uno azul, uno verde, uno azul, verde y azul. Y tenemos aquí una parte de aquí. Aquí estaba el cofre. Ya lo cogí. Aquí estaba el otro cofre. Lo que me dejé de coger son algunos, como veis, algunos paquetitos de oro de estos. ¿Vale? ¡Uy! ¿Dónde voy? Vale, entonces, vamos a ver. Lo primero que hay que hacer es, la primera vez que empezamos, es tratar de coger, apretar los botones del mismo color. Entonces vamos a empezar, pues mira, por lo más fácil, ¿no? Pues por el color verde. Pues vamos a ir matando campamentos. Venga, vamos allá, a ver qué equipito. Vamos a poner el equipito típico que me gusta a mí, con el tito lucius. Y vamos a tratar qué diferencia de poder tenemos. Tenemos diferencia de poder alta, por lo tanto vamos a ver, vamos a empezar a que a que Nemora, pues se rellene la barra de energía. Para poder tenerla lista. Vamos a ver si nos lo cargamos sin necesidad de usar ninguna habilidad. Así tenemos la energía recargada para siguientes retos, ¿vale? Siguientes batallas que pueden ser más difíciles, ¿vale? Y conseguir reliquias, que es lo más importante. Vamos a ver. Esta no ha da... El tiempo se acelera. Bueno, vamos a ver. Salud y defensa. Y vamos a apretar el botón. Sello de luna activado. ¡Uh! Bueno, se ha activado aquí un sello de luna. Vale, pues bien. Bien, pues hemos ido al verde. Entonces vamos a por el otro verde, que ese está aquí. Ese está allí. Vamos a darle. También hace tiempo que lo empecé, ¿eh? O sea, que no me hagáis mucho caso si resulta que tengo que reiniciar. Pero tampoco lo sabréis, porque reiniciaré y haré el vídeo de nuevo. Vale, pero yo creo que era así. Vale. Que me quedaba pendiente de hacer este vídeo y lo estaba ya demorando mucho. Y no puede ser, chicos. No puede ser. Porque sé que algunos me lo habéis pedido. Entonces hay que hacerlo. Como veis, lo que son las aventuras que no tienen mucho misterio, tampoco no las cuelgo. Vamos a ver los sonores normales. Envenenar. Vamos a envenenarlos a todos. Vale. Entonces vamos a seguir hasta que podamos apretar el botón. Tenemos ya nuestra anemora recargada. Uf, ¿ves? Ahora ya no la tenía que haber puesto. Tenemos a todos recargados. Vale, anemora ahora la sacaremos. La tenemos recargadita para cuando la necesitemos en alguna batalla. Sí, la necesitamos. Este, el que coja este está loco, ¿eh? Porque aquí no hay sitios para recuperar la salud. Es más, fuente de mentalidad no deberían estar esta reliquia. Bueno, no me gusta ninguno, ¿eh? También vigilar que aquí hay que tener suerte. Si veis que no os lo pasáis, hay que tener suerte también con las reliquias y escoger bien. Vale, ¿a quién ponemos ahora? Vamos a poner a Lika. Vamos a poner a Lika. Seguimos teniendo mucha diferencia de Lika y Atalia. Bueno, ahora me he cargado. Ah, no, no me he cargado porque tengo aquí Atalia. Al menos tengo tres bonificaciones. Venga, cárgate algo. Y ahora está el tito Brutus. A ver que no se recargue la... ¡Ay, no, no, no! El remolino no. ¡Uy! Hay que matarlo antes del remolino. Pobre Atalia, ya está jodida. Pero tiene la habilidad ya recargada al máximo. Vamos a seguir hasta ahora. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Veis? Es que no me sirve de nada. Bueno, esperemos que tengáis suerte. Bueno, también voy con bastante más poder de lo que requiere la aventura, ¿vale? Pero si vosotros vais justos, pues si veis que no nos salen reliquias buenas, pues ya sabéis. A empezar de nuevo no pasa nada. Estas aventuras hay pocas, o sea, hay bastantes, ¿no? Pero las podemos seguir haciendo mientras avanzamos pocas veces, ¿no? Vale, entonces. Lika no está recargada. Tenemos a Atalia recargada y herida. Vale, ahora... Mira, vamos a poner a Lika. Ahí a Lika. Atalia. Vamos a poner a Tito Brutus. Y vamos a... A que Lucius nos cure un poquito, ¿vale? Vamos a poner a Xemira que se los carga a todos y recarga la energía. Vale. Pues Atalia sigue tocadilla, ¿eh? Venga, friamiento, capacidad de la línea trasera. ¡Ostras, pa, joder! Ya, estos tres son buenos. Estos tres son buenos. Vamos primero a conseguir golpe crítico. Y vamos a seguir avanzando. Venga, estúnealos. Y en principio ya no creo que vayamos a necesitar nada más. Vale. Atalia está con un poquito más de vida. Cuando muere, chupo, coge... ¡Qué lástima, ¿no? La verdad es que si os están tocando las reliquias que me están tocando a mí, más vale coger y reiniciar antes de... Antes que continuar. Ya os lo digo yo. Vale, Lucius. Tiene el escudo cargado. Vamos a quitar ya a Atalia. Vamos a... A que ésta acabe de tener la energía recargada. Y vamos a comernos los atotos. Y a ver si Brutus nos lo cargamos antes de... Su Brutus nos lo cargamos antes de que haga la rueda. Perfecto. Todos con la energía tope. Eso es para... El enemigo final, pues... Mira, es que este... Crítico o daño. Vamos a... Daño. Aunque cualquiera de las dos opciones es válida. Vale. Isla Luna Abierta. Y ahora nos aparecerá aquí en medio... Nos aparecerá un portal. Vamos a ir al portal. Ahora no me acuerdo si nos lleva arriba o abajo. No tengo ni idea. No me acuerdo. ¿A dónde nos lleva? ¡Uy! Arriba. Ok, entonces deberíamos matar a este campamento. Y luego aquí tendremos el premio y el regalito. Bueno, ahora yo no sé ni por qué lo mato. Pero bueno, vamos a matarlo, va. Vamos a matarlo. ¡Hala! ¡Pum! Bueno, la verdad es que lo normal es llegar con un poquito de menos de diferencia de poder. ¿Vale? No es tan fácil. Aquí parece fácil, pero no lo es para nada. Vale. Pues yo, como veis, ya no puedo salir de aquí. ¿Ok? No puedo salir de aquí. Pues entonces ahora lo que toca es coger, salir, reino dividido, completar aventura. Ya hemos cogido uno de los cofres y empezamos la aventura. Y entonces si antes habíamos ido por los verdes, ahora vamos a ir a por los azules. Lo que pasa es que espero poder coger los cofres esos de oro que me había dejado. A ver ahora si lo consigo. Si no tendré que volver a empezar la aventura solo para ir a coger los cofres. Vale, entonces, a ver. Ahora los azules, pues vamos a por los azules. Esperar. Pero a lo mejor es mejor que vaya... Claro, si le doy a este botón azul, a este azul, a lo mejor es mejor que yo empiece por aquí para ir a recoger. Bueno, como vamos a por los azules, voy a ir yo por aquí. Vale, ahora cuidado, ok, que empezamos todos con la vida, o sea, la energía sin recargar. Empezaremos aquí con la diferencia de poder. Yo ahora porque tengo más poder, pero empezaréis más justos. Y entonces vamos a poner el equipo estrella, podríamos decir, para empezar a recargar nuestra energía. Vamos a poner también a que se nos suba aquí Rosaline. Y en principio a ver si nos los podemos cargar sin tener que usar energía. Y tenemos ya que Belinda, Faukes y Shemira están ya casi a full. Vale. Reliquia, capacidad de golpe y crítico. Aquí ya empezamos un poquito bien. Tocaremos el botón. Se ha activado un sello. Vale. Y vamos a por este campamento. Y cogeremos ese oro tan preciado que se me había quedado olvidado a mí. Vamos a seguir. Venga, Shemira, cárgatelos a todos. Todos muertos. Tu energía cargada. Vale, Rosaline también tiene la energía cargada. La cambiaremos. Y ahora estoy haciendo, yo ahora podría cargármelos todos así, ¿no? Pero estoy haciendo un poquito, un poquito de, vamos, lo que haría yo si tuviera menos poder, menos diferencia de todo. O sea, 200 diamantes. Bien, 800 de estos. Vale, entonces aquí lo suyo sería cargarse estos campamentos y vais justos de poder porque así os van dando reliquias. Vale, entonces este azul lo hemos abierto. Ahora mira, abriremos. Aquí hay uno verde. Mmm, qué lástima, ¿eh? Qué lástima. Vale, entonces aquí vamos a por este azul. O sea, tendré que a lo mejor volver a empezar para ir a por ese campamento. Entonces vamos a quitar a Rosaline y vamos a meter a Anemora para que se nos vaya cargando. Y tenerla con la energía arriba para cuando la necesitemos. Yo con Lucius tengo la curación prácticamente hecha. Suelo tenerla hecha, la curación. Entonces Anemora la uso cuando la uso en este tipo de cosas y también en el laberinto. Para cuando hay esa batalla, ¿no? Que no hay manera de pasársela y me matan. Entonces, quieras o no, la Anemora, que esté con la energía recargada y que empiece a curar desde minuto cero, pues va muy bien. Ya os lo digo. Va muy bien. Me ha salvado más de alguna batalla. Seguimos. Vamos allá. Pues nada, reliquias. Vale, ahora ya captamos esto. Y otra opción sería empezar a subir el stun de Atalia. Vamos a curar por si acaso, porque he visto a Fawkes que flaquea. Y a ver, que no nos mate su Atalia, no nos mate nada. Vale, ya está. Uno menos. Ya nos queda... A ver, vamos a coger esta. Y ahora, pues le daremos este botón. Y yo podré coger ese oro. Ya tenemos dos activos. Nos falta un tercero. Yo puedo coger el oro. Perfecto. Y ahora otro azul. ¿Dónde está el otro azul? Estamos abriendo los azules, ¿no? A ver, verde. Azul. Azul. ¡Eh! Me ha desaparecido. ¿Por qué me ha desaparecido ese azul? ¡Ah, amigos! ¿No lo veis? No está. ¡Mmm! Vale, 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 vale. ¿Sabéis por qué no está? ¿Por qué? Ahora ya sé por qué. Completar aventura. Empezar aventura. Porque al apretar algunos botoncitos se me habrá ido. ¿Lo veis? Ese de ahí me había desaparecido. Ahora os explicaré por qué. Porque hay que empezar por este de aquí. Porque si no, te desaparece. Si abrimos los otros, desaparece. Entonces vamos a ir por orden. Vamos a empezar por este campamento. Ahora ya vamos a ir un poco a saco. Hay que empezar por este de la izquierda. Porque si coges los otros, se te... Vamos. Te volatilizan el botón. Desaparece. Veis que va a andar separando los botones. Veis que va a andar separando los botones. O sea, las complicaciones que tiene. Pero a priori se tiene que poder completar en dos. En dos intentos. Bueno, se necesitan dos mínimo. ¿Vale? Pero se debería poder completar en dos tries. Vamos, que no me desaparezca el botón. Casos, casos. ¿Qué haces? Como veis, Fawkes suelta más rápido a los que meten a taúd. Cuando está en su equipo muerto. Que se lo pusieron en la última expansión. Parche. Vale, entonces apretamos el primer botón azul. Vale, perfecto. ¿Veis? Es que antes este se nos había desaparecido. Ahora vamos al siguiente azul. Por un orden desde la izquierda. Tenemos a Lucio recargado por si acaso. Vemos que nos baja mucho la vida. Entonces le activamos su escudito. Y aquí no ha pasado nada. Se mira, cárgate. Buf, ahora no tendremos a Se mira cargada. Pero bueno, tendremos a... Le meteremos con Atalia y Fawkes. Esa reliquia, si usáis Anemora, esa reliquia está muy bien. La que habéis visto ahí. Pam, pam. Vaya, Atalia. A ver, aunque tenga menos poder, meten y te pueden deletear a uno, ¿eh? Hay veces que me ha pasado. Vale, entonces ahora tenemos al segundo botón. Y sin problema deberíamos poder tocar el tercer botón. Que estaba aquí. Mirad, ¿lo veis? Y creo que uno de los cofres ya me ha desaparecido, ¿verdad? El que estaba allí. Ahora miraremos, porque ya os digo yo, seguro que tengo que volver a empezar para coger ese cofre que está perdido. Sí, ¿veis? Ya no tengo... Es que ya no están los cofres. Pero bueno, los cofres, el oro que está por ahí suelto, todavía me queda uno que coger. Vale, pues lo importante es ir a por los cofres. ¿Vale? Los cofres, los dos cofres que nos dan los premios. Y aquí hubiéramos ido al siguiente, ¿vale? Nos cargaremos este boss o el otro. Y entonces ya podremos pasar y coger el cofre. Y nada, y entonces por el tema de oro, si os pasa lo mismo que a mí. Porque es que ya sería, yo creo, demasiado laberíntico y difícil cuadrar la aventura para coger todos los paquetes de oro que están por ahí sueltos. Pues nada, yo tendré que volver a empezar y a coger ese oro que me ha quedado. Cogemos, cogeríamos esto. Bueno, ya no sé por a qué. Pero ahí está. Entonces ahora yo tengo que salir y a mí se me ha quedado, pues eso, uno pendiente. Pues nada, si os pasa lo mismo, ya sabéis, volvéis a empezar. Lo importante es que hemos completado el rollo de los portales. Ya hemos completado los dos y ahora nos iríamos simple y llanamente a recoger el oro. Míralo, está aquí. ¿Lo veis? Este paquetito que se me ha quedado aquí. Ahora está la pantalla aquí haciendo lo que quiere. Y nada, yo voy a coger, voy a empezar por aquí y voy a por este oro. Pues nada, chicos, ha sido un placer como siempre. Espero que os haya ayudado y que yo me haya explicado bien. Nos vemos en próximos vídeos y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!